¿Qué es la educación? Para poder realizarse y poder satisfacerse en la vida, ¿no? Así que nosotros estamos muy contentos de que se hagan estas cursadas con el plantel de profesores que se han acercado y que a través de la enseñanza que le pueda inculcar los profesores, los alumnos se puedan realizar y puedan forjarse y puedan terminar la secundaria y a la vez también ellos puedan conseguir mejores trabajos porque la verdad es que en muchas empresas, en muchos lugares de trabajo es una condición sine qua non la secundaria terminada. Así que en esta herramienta que se brinda aquí en este lugar a través del ex consejero escolar Chiqui Hermiaga, nosotros estamos muy contentos y apoyando incondicionalmente este trabajo de él. Nene, ¿ustedes brindan el espacio físico para que se pueda llevar adelante las cursadas? Sí, sí. Son cuatro comisiones aproximadamente de primero y segundo año, ya que la ubicación cuenta con amplios salones. Aquí se realiza la cursada, lunes, martes, miércoles, jueves. Así que los que quieran acercarse todavía hay algunos lugares vacantes. Yo sé que Chiqui me va a matar, pero todavía hay algunos lugares en los cuales podamos recibir. La casa es chica, pero el corazón es grande. No, y aparte está muy bien ubicada, digo, en cuestiones de seguridad para que la gente no tenga que circular lejos por algún lugar. Está aquí en pleno centro de Moreno. Sí, la verdad que hay alumnos de Cuartel Quinto, por ejemplo, que si bien tienen lugares donde se brindan cursos de fines, pero tienen que caminar 10, 12 cuadras. Aquí la terminal está de la 43 acá enfrente, así que termina acá y pueden ir de Moreno Norte. Así que mucha gente está ubicada en este lugar estratégicamente y por eso se ha volcado masivamente. Leonidas, ¿hay vacantes? Bueno, hemos hecho una inscripción bastante masiva. Sabemos que el plan fines es muy solicitado, sobre todo en esta zona céntrica. Y bueno, siempre en algún lugarcito se le hace, como decía Ramón, el lugar es chico, pero el corazón es grande. La verdad es que nos sorprendimos la cantidad de jóvenes y adultos que tienen ganas de terminar sus estudios secundarios. Bueno, contanos un poco cómo es el proceso. Digo, ¿en cuántos años se termina? ¿Cuál es la carga horaria? Bueno, el plan fines históricamente es un plan que ya muchos conocen, es un plan nacional, que bueno, que está en todos los distritos, digo, provincias y distritos municipales. Son tres años de cursada, con dos días por semana de clase por ahora. Y bueno, el objetivo es que para que los mayores de 18 años que estudian o trabajan y tienen dificultades de cursar en un bachillerato de adultos común, tenga esta posibilidad, ¿no? Que en dos veces por semana pueda hacer sus estudios secundarios. ¿Cuáles son los requisitos? Ser mayor de 18 años, bueno, tener un certificado de estudios primarios, o bueno, o si tienen secundarios incompletos, y la partida de nacimiento. Con eso nosotros ya hacemos la inscripción, elevamos toda la inspectora de educación de adultos, que es la que nos autoriza, digamos, administrativamente a funcionar, y la Secretaría de Asuntos Docentes, que es la que nos designan los docentes. Chiqui, ¿a partir de qué horario están dictando clases? ¿Cuándo comienza? Bueno, comenzamos el lunes 20, el 20 de marzo, a dictar las clases, y los días de cursada, como decía Ramón, lunes y miércoles son dos comisiones, martes y jueves las otras dos, el horario es a partir de las 18 horas hasta las 21.50. Y también, y no es un dato menor, habilita después para seguir una universidad o un terciario. Sí, tal cual, los títulos los emite el CENS, que es un centro de estudios secundarios, digamos, avalado por la Dirección General de Escuelas y por el Ministerio de Educación de la Nación. Ramón, por último, ¿dónde está ubicada? Bueno, todos lo conocemos como La Rosadita, aunque no es más Rosadita. Está ubicada en Piovano 3049, entre Rivadavia y Nemesio Álvarez, la famosa Rosadita que hace años estamos acá, al lado de la Dulcecito, la Secretaría de Educación, así que es muy popular esta zona, una cuadra de estación de Moreno, así que estamos ubicados estratégicamente.